En la casa de los famosos 4 es noche de fiesta, la noche de baile y esta gente hoy no se van a quedar aburridos, ellos decidieron darlo todo, esta fiesta se llama la fiesta safari Y vaya con este juego que están jugando los habitantes del cuarto tierra, se llama el juego del espejo, donde tu pareja tiene que hacer lo que haga mi pareja Y si observas bien, estás viendo que Cristina está pasándola muy bien, está una noche sensual, una noche de romance, se está dejando besarla un poco, ella está besando también Y Rome y Ariana también están haciendo lo mismo, y se nota muy bien que después de 4 semanas dentro de la casa de los famosos, las hormonas de estas personas están en niveles bien altos Están a niveles bombillas, están a niveles fogatas, esta gente están caliente caliente y cada momento se nota más y más que Ariana y Rome se están enamorando Cuando están juntos la química de ellos es otra, y el que no se rinde llega a su propósito, si tu no te rindes las cosas caen, las cosas se dan Como está pasando con Rome, que él no se quita, él sigue para adelante, él no se va a rendir Y ella como que ya está dejándose llevar por el jueguito y está cayendo en las tentaciones de Chloe Cristina es dura, tiene un bloqueo en el corazón, pero como que ya se está abriendo, es la que se le nota que se está abriendo Ustedes que ven este programa y les encanta este programa, me pueden decir en los comentarios, ustedes piensan que Rome debe enamorar a Ariana Y también piensan que Chloe y Cristina deben juntarse Y como siempre ya les compartió un pedacito de este contenido, ustedes suscríbanse y compartan el video ¡Gracias!